¿Qué decían quienes representan en estos momentos a los ocupantes de esta sala? ¿Qué hay detrás del reclamo y qué es lo que dicen ellos que han defendido con estos años de ocupar el lugar? Lo que estamos defendiendo es poder garantizar que lo que nosotros consideramos que es público, que sea para todos, que cualquier persona que tenga o no tenga dinero pueda acceder o a la educación artística o pueda acceder a un espectáculo o pueda acceder a un taller o pueda acceder a un espacio que no sea solo para una élite, que pueda acceder a un espacio y a utilizar un escenario y hacer un espectáculo. Porque consideramos que tiene que ser la cultura y la educación artística también, además de la educación en general, tiene que ser un derecho y no un privilegio.